Fue sorprendida por un grupo de pobladores cuando se dirigía a una reunión. Durante su trayecto le lanzaron huevos y fue increpada. Este grupo impidió a la congresista Elizabeth Medina ingresar a una reunión para explicar sobre los alcances de la modificación de la ley forestal y de fauna silvestre. Protegida por un contingente policial, la parlamentaria de bloque magisterial acusó a los manifestantes de integrar una mafia que se opone a la ley. Señaló a sus opositores políticos y el gobernador regional de Huánuco como los responsables de la manifestación en su contra. Son gente pagada, no hay ningún agricultor, no hay ningún agricultor, no hay ningún agricultor, pero ahí están, me acaban de informar que son pagados presuntamente por el gobernador regional de Huánuco, porque no les gusta que les fiscalicen, a Huánuco no se les roba. Resguardada, la parlamentaria se retiró del lugar y reprogramó la reunión con los agricultores. ¡Gracias!